Dos muertos en un accidente de tráfico en la carretera del Escorial, en Madrid. El siniestro se ha producido la pasada noche cuando un coche y una moto han chocado frontalmente. Los fallecidos han sido los conductores de ambos vehículos. El conductor de la moto, de 37 años, ha fallecido por los traumatismos causados por el impacto. Viajaba con una mujer de 40 años que está gravemente herida. El otro fallecido, el conductor del coche, de 50 años, quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvieron que acudir los bomberos para rescatarlo. Su acompañante, un hombre de 45 años, padece una lesión en la espalda con una posible fractura vertebral y un traumatismo abdominal. La carretera del Escorial, donde ha tenido lugar el accidente, la M505, es considerada de las más peligrosas de la Comunidad de Madrid, ya que consta de 23 puntos negros.